Y ese es mi pizarrón. Aquí pego mis recortes de historietas. ¿Ves? ¿Ves? Son los Lockhorn. Mira, la señora Lockhorn dice, no volveremos a otra venta de jardín. ¿Por qué? Porque es obvio que el señor Lockhorn ha comprado una tuba. Y por la mirada de ella, deduzco que no la toca nada bien. ¿Entendiste? ¿Lo recortaste de una revista de espectáculos? ¿Lees revistas de espectáculos? ¡Hola, Stu! Es lunes, lo que significa solo una cosa. ¡Día de Gugur! Fran, él es Pablo, de Nicaragua. Pablo, ella es Fran, y es súper chistosa. ¡Hola, Pablo! Estoy jugando. Te lo dije, está bien loca. Bueno, mejor vuelvo a mi departamento antes de que Gengis, el gerente, haga su ronda. ¡Gengis, el gerente! ¿Lo sacaste de algún lado o lo inventaste? Acabo de inventarlo. ¡Oh, así es todo el día! Bueno, no todo está tan mal. ¿De qué hablas? No te hagas el tonto, galán. ¡Andas con Fran! Dime, ¿cuántas veces le hemos quitado esos pantalonsotes de talla extra? ¿Qué? ¡Nunca! Por supuesto que... Oye, ¿cómo que no? Stu, nunca he dormido con una mujer. No he tenido sexo. ¡Es el colmo! Resistí el feo apartamento y el pésimo empleo. Pero ahora me dices que soy un virgen de 35 años que lee sobre espectáculos. ¡Usted, señor, es patético! Olvídate de regresarme porque no me iré hasta que hagamos una remodelación de esta triste cosa que llamas vida. ¿Puedo leer mis revistas? ¡No, ya no puedes leer eso!